Cuando en el cielo de este vino esté tu voz Cuando las horas caigan y no pueda más Inevitable recordarte así dormir Soñando siempre que algún día volverá Entiendo por qué tú no estás aquí Simplemente la vida es así Cuando mi alma cante tú me escucharás Donde el tiempo quiera que tú estés Extraño tu mirada y no puedo ver Extraño tanto que esto sí me matará Pero no puedo ni siquiera verte amor Ya no aguanto un minuto más Sin embargo yo te escribo esta canción Tal vez algún día la escucharás Hazlo por mí por favor No doy más Pero si me escuchas llorar Amor dame una señal Cuando en tus ojos no haya nada para ver Cuando mi alma tenga algo que contar Inevitable recordarte así dormir Yo sé que fuiste como un ángel al nacer Sin embargo yo te escribo esta canción Tal vez algún día la escucharás Hazlo por mí por favor No doy más No doy más Pero si me escuchas llorar No doy más Amor dame una señal Hazlo por mí, hazlo por mí Hazlo por mí, hazlo por mí Hazlo por mí